Programación del día de hoy, sábado 26 de febrero de 2022 de Tigo Sports Bolivia. Empezamos con la Premier League, donde tenemos partido entre los Leeds vs el Tottenham a las 8 y media. Esto va por ESPN. 10 y media de la mañana tenemos Bundesliga, el Bayer Leverkusen vs el... Armenia-Bielefeld. No, esto irá por ESPN 2. A las 11 tenemos partido por la Premier League, el Manchester United vs el Watford. Irá por ESPN. 11 y cuarto tenemos partido por la Liga Fútbol Español, Getafe vs el Deportivo Alavés. Esto irá por Tigo Sports. A las 13 y 30 tenemos Luminos Noticias, que irá por Tigo Sports 2. A las 13 y 30 tenemos partido por la Liga del Fútbol Español. Rayo Vallecano vs Real Madrid. Esto irá por Tigo Sports 3 y por la aplicación. 13 y 30 partido por la Premier League, Everton vs Manchester City, el puntero, que irá por ESPN 2. Luego a las 13 y 30 también tenemos partido por la Bundesliga. Juega el Frankfurt vs el Bayern Munich. Irá por ESPN 2. A las 15.00, Compatigo División Profesional del Fútbol Boliviano. Real Santa Cruz vs Die Strongas irá por Tigo Sports y por la aplicación. En el mismo horario, Palma Flor vs Oriente Petrolero irá por Tigo Sports 2 y por la aplicación. Es decir, tenemos dos partidos a las 3 de la tarde y ambos van a ser televisados. Luego tenemos a las 16.00 partido por la Liga 1, Uber Eats, Paris Saint-Germain vs el Saint-Étienne. Esto irá por ESPN. 16.00 también partido por la Liga Santander de España. El Atlético de Madrid vs el Celta de Vigo. Estirá por ESPN 2. 20-30 tenemos Liga Profesional del Fútbol Argentino Clásico Independiente vs Boca Juniors. Estirá por ESPN. Y a las 21.00 tenemos partido por la NBA. Nets vs los Bucs. Estirá por ESPN 3. Esta es la programación de Tigo Sports Bolivia de hoy, sábado 26 de febrero de 2022.